Nostalgia de adolescencia En una calle lujosa me pasaba todo el día Justo frente de tu casa y al salir me sonreías Fuiste mi primera novia y yo ser alguien quería Para merecer tus besos pero a ti te lo prohibía Así pasaron los años, casi nunca te tenía Un beso de vez en cuando, por las noches a escondidas Por ser humilde en tu casa, me miraban diferente A ellos les importaba lo que dijera la gente Bebé, sufrí y se volaban porque era de otro nivel Porque tú eras una rosa y yo un humilde clavel Así pasaron los años, casi nunca te tenía Un beso de vez en cuando, por las noches a escondidas Por ser humilde en tu casa, me miraban diferente A ellos les importaba lo que dijera la gente Y me sufrí y se volaban, porque era de otro nivel Porque tú eras una rosa y yo un humilde clavel Porque tú eras una rosa y yo un humilde clavel Porque tú eras una rosa y yo un humilde clavel Y me sufrí y se volaban, porque era de otro nivel